En un mundo cada vez más globalizado y marcado por los avances tecnológicos, el auge de las telecomunicaciones, el desarrollo de los medios de transporte y el fulgor de internet, la necesidad de romper las barreras lingüísticas y culturales se torna en una cuestión prioritaria que pone muy en valor la labor de los traductores. Este máster en traducción especializada en inglés está dirigido por tanto a todas aquellas personas que quieran especializarse en esta rama de la filología y la lingüística dentro del idioma universal por excelencia que se ha convertido en la lengua oficial de la gran mayoría de eventos internacionales y que es conocida y hablada en casi todos los rincones del planeta. Mediante esta formación te prepararás para dominar la traducción del inglés al español y viceversa, estudiando todo el proceso de revisión, edición y post-edición de textos transcritos. Conocerás además las nuevas estrategias y las más vanguardistas técnicas y tecnologías aplicadas a la traducción, profundizando por ejemplo en la generación automática de subtítulos. Por último te adentrarás en el universo de la audiodescripción, así como en el resto de adaptaciones necesarias a la hora de acomodar un producto audiovisual a las necesidades de la comunidad sordociega. Con todo ello y al finalizar este máster podrás desarrollar tu carrera profesional dentro del ámbito de la traducción e interpretación, donde serás capaz de demostrar tu destreza trasladando diferentes formatos del español al inglés o viceversa.